Hola amigos y amigas, anoche cuando salimos a caminar con Audrey, a lo lejos vi algo en el contenedor que me llamó la atención y sí, 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 como cabe la cámara por acá, encontré esto Sí, se ve ahí Ahí, es un mueble que no sé de dónde es, que está medio baqueta, pero con un poco de cariño se puede hacer algo y a mí me viene genial porque lo voy a poner acá La parte de arriba del balcón que necesito guardar cosas, así que me viene bien para ver qué onda La verdad que cuando lo vi, le vi que tenía potencial, así que a pesar de que estaba un toque baqueta dije vamos para casa, que algo te vamos a encontrar como siempre, antes que todo, lo desinfecto, lo limpio, bueno, lo dejo afuera, todo el show y acá uso un desinfectante y un poco de alcohol como para darle, bueno, eso, desinfectar y limpiar el mueble Una vez que ya estaba todo más o menos limpito, me puse a desarmar este lateral que la idea en un principio era cambiarlo porque vi que estaba más ancho creí que por el agua se había hinchado, entonces dije listo, le pongo una madera nueva y a la mierda pero en realidad al final no estaba hinchado, eran dos maderitas, creo que son de 5, no sé de cuánto es pero que estaban pegadas, así que la verdad que estaban en buen estado Con ayuda del señor Martillín la volví a acomodar la idea de cómo de un lado tiene fórmica, utilicé los mismos tornillos, los mismos clavos, mejor dicho porque no quería rayar o romper la fórmica de ese lado en cambio del otro, lo que hice como supuestamente sería la parte de arriba ahí sí, le mandé tres tornillos, uno en cada punta y uno en el medio como para sujetarlo y estéticamente si bien se puede masillar y se puede tapar y todo a mí no me interesaba porque eso igual no se iba a ver y iba arriba y ya con la estructura firme lo único que tuve que hacer fue agarrar la puerta y presentarla como para ver dónde iría, si quiero modificar algo, si más o menos en el mueble original me sirve o tengo que hacer alguna modificación lo mismo con los estantes, como yo también los tenía, los presenté y todo para ver como quedaba y la verdad que a simple vista me gustaba como estaba haciendo en realidad el mueble original lo único que hice fue limpiar le di una lijadita a todo el mueble en general, la puerta, los estantes y todo más que nada como para darle un mordiente y que la pintura agarre mejor yo en mi experiencia la verdad que nunca tuve problema, siempre pinto arriba de la madera jamás tengo drama, pero está bueno darle una lijadita como para que agarre y no tener kilogramos total, es un toque, no es mucho laburo, lo puedo hacer a mano tranquilamente y sale esta parte la dejo para que vean el perro guardián que tenemos, que cuando dejé el mueble acá me puse a lijar afuera el tipo se despertó muy atento a ver que estaba pasando y todo y lo veo, lo noto muy preocupado lo noto como que no sabía que hacer, así que lo meditó, lo meditó, y que hizo, pum, se tiró de la mano, dejó, ah, yo sigo vermeando va a ser ruido vos y ahora a buscar las bisagras bueno, yo como ya saben siempre guardo cosas estas son bisagras que las reutilizo, que las saco de un lado, las pongo del otro, no sé no sé, muchas veces las compro al pedo y después no me sirven, entonces las guardo y cuando necesito, manote y acá tengo una buena y una mala la buena es que tengo las bisagras estas que son creo que de 26 que son las que van para la madera, el ancho de la madera del mueble el problema es que yo tengo mechas para estas, que son de 35 entonces estas bisagras no me sirven por ende, seguí buscando y tengo estas que creo, estoy casi seguro, que las reciclé de algún mueble no me acuerdo de qué porque de hecho están reoxidadas, están bastante oxidadías pero bueno, como ya saben, yo trato de reciclar con lo que tengo y hacía mucho calor para salir a comprar así que dije, listo, agarramos esta y vemos qué podemos hacer lo que hice fue presentar las bisagras como para ver dónde iban cada una la verdad como ustedes ya me conocen yo no mido nada uso todo más o menos agujímetro y de hecho no sé si las estaba poniendo bien y honestamente no me acuerdo mucho que estoy haciendo acá en este momento pero sacando la deducción las presenté y después le marqué del lateral de la puerta el ancho de la chapita como para después saber usarlo de guía para hacer los tres agujeros yo solo me río ni yo me entiendo pero bueno, quedó, quedó ahora cuando sigan creo que se entiende un poquito mejor y acá se entiende más estas son las marcas que yo le decía que le hice al lateral de la puerta cosa que después al apoyar la bisagra y mantener esa misma marca ya le puedo poner le puedo hacer los bueno, la marca nuevamente de los tres tornillitos y una vez que ya había colocado la bisagra en la puerta lo único que tenía que hacer era hacerle las marcas para atornillarlo al mueble no, tiene mucha ciencia yo ya lo había marcado así que con una mecha le hice los agujeritos para después pasarle con el tornillo y listo ya una vez puestas ya probé la puerta y andaba joya este juego que tiene que no llegaba a cerrar del todo es porque los tornillos que usé no eran los indicados porque eran muy gordos entonces como que sobresalía un toque tocaba la madera y no llegaba a cerrar acá no lo filmé pero no lo muestro para no hacer el video más en volante pero los terminé cambiando por unos bien chatitos y cerró joya y después el mueble tenía estos cositos para trabar las puertas que estaban medio vaqueta pero apretándolo con un poquito de fuerza y cariño se podían reciclar honestamente para mí fue una patada en el ojete ponerlos porque no sé como que no calzaba me quedaba medio chueco y aparte estaban medio vaqueta y eso tampoco ayuda demasiado y encima como les había dicho antes los tornillos de la bizarra en ese momento no los había cambiado entonces eso tampoco ayuda mucho a que calce pero bueno después cambiando todas esas modificaciones que no lo digo porque no sé como lo hice lo cambié antes de arrancar a pintar agarré un tapacanto de este que tenía que me había sobrado cuando cambié las puertas de la cocina más que nada como para proteger la parte de la madera que acá le faltaba que estaba en crudo y listo ni siquiera es un tema de prolijidad básicamente es como para darle una mano con eso protegerlo y después pintarlo arriba y listo a la goma por eso no es que me maté con la prolijidad más allá de que yo no sea prolijo acá básicamente era como para proteger la madera cruda y creo que se dice cruda o virgen no sé y listo que quede así para pintarlo elegí un látex exterior porque si lo hacía con sintético estaba bueno para proteger más la pintura pero el tema es que se me iba a secar el nivel arquero y la verdad que yo ya los otros muebles que tengo afuera los pinté también con látex porque en su momento era la pintura que tenía y es el día de hoy que se la están bancando así que como es para exterior se supone que la tiene que aguantar y más que nada era eso para optimizar el tema del tiempo de secado mientras se secaba el mueble como el tipo estaba al pedo y no puede dejar las cosas y lo tengo que terminar en el día ahí la empecé a pensar y dije che pero pará en vez de ponerlo arriba donde lo quería colocar que me iba a hacer un poco más incómodo acceder ahí digo pará ¿por qué no saco el mueblecito este que había hecho que en un momento ese lo había hecho así nomás con unos pedazos de palet que había encontrado y digo vuelo todo eso y lo pongo ahí y bueno esa fue una decisión que hoy no me arrepiento pero en ese momento me quería matar y lo pongo ahí y lo pongo ahí y lo pongo ahí y lo pongo ahí espero que el video les haya gustado la verdad que está bueno es algo que me sirvió para guardar todo el quilombo que tengo en el balcón porque era necesario quiero aclarar que los que ya me conocen ya saben mi canal no es un canal de tutoriales por ende va a haber muchas cosas que no las voy a explicar que las voy a explicar mal o que cosas no las voy a decir porque no es el fin del canal el canal es algo que tengo yo que hago y muestro un poco como me desarrollo con mis cosas y lo que sale en el momento por eso no es un canal de tutoriales porque hay gente que está 100 veces más capacitada y que lo puede explicar muchísimo mejor y yo en eso como lo dije siempre soy un tipo que meto mano así que básicamente es eso como siempre si el video le gustó y le quieren darle un like se agradece si se quieren suscribir se agradece mucho más y nos estamos viendo en algún otro video chau